Preguntas frecuentes. ¿Qué es la credencial universitaria? Es una tarjeta inteligente de proximidad que contiene tu fotografía, un código de barra y un microchip que te permite realizar diversos trámites internos y externos de la universidad. Entre ellos, préstamos de libros en la biblioteca, acceso a laboratorios de computación y hay kioscos de impresión donde puedes imprimir 200 hojas por semestre. Además, la credencial te servirá para identificarte como estudiante regular de la Universidad Católica Silva Enríquez a nivel interno y externo. ¿Qué debo hacer si pierdo la credencial? La primera credencial es cortesía de la DAE, la cual es asignada al ingresar durante tu primer año de universidad. En caso de pérdida, debes realizar una reposición pagando $3,000 en la caja de la Universidad Católica Silva Enríquez ubicada en Lira número 204, primer piso. Posteriormente, debes presentar tu boleta a la DAE, lugar donde imprimirán tu nueva credencial y se te hará entrega de manera inmediata. Si tengo dudas sobre Pase Escolar o TNE, todas tus consultas respecto de la TNE, puedes dirigirlas a la DAE en cualquiera de las siguientes plataformas. Correo electrónico daevide.ucsh.cl, fanpage facebook daevide.ucsh o presencialmente en Carmen número 350, quinto piso. ¿Cómo puedo saber en qué sala tengo clases? En caso de volver a la presencialidad, en tu horario se señala sala de clases asignada a la actividad curricular. Se puede consultar en pantalla de información que se encuentra en patio central o en unidad de atención docente. Información basada en el funcionamiento presencial. Gracias. 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 Gracias.